Bienvenidos, esto es Tierra soñado un grito en la ciudad y en una coproducción con Misiones Online venimos a nuestra casa, lugar donde se gestan grandes ideas y donde se cocina nuestra música. Hoy una banda de rock urbano que por momentos se transforma en una verdadera aplanadora. 12 canciones forman parte de este primer álbum que son un resumen de los casi 7 años que lleva esta banda. Dicho por sus propios integrantes, la esencia de las canciones es una construcción colectiva de la propuesta de todos y cada uno que terminan dando un resultado de un sonido único. Hoy en Tierra soñada, mostro. Vi la cura pura de esta mala oscura, murmura en el viento con sal. Si supieras lo que sos, si supieras que es tan fácil partirse en dos, entenderías lo que digo. Seguí y sigo flotando en este limbo consigo y digo que vivir es un mambo, pero es que en vos veo vida. Veo día a día la salida, tu alegría no es vencida. No, no es vencida. Te veo derritiendo el hielo que te rodea, atajando la marea con solo pensarlo. Te veo floreciendo, siento que esto es suficiente para esquivar a la muerte y así superarlo. El problema no es problema, seguir es un dilema. Dentro de tu mundo todo se derrumba, pero no hay tumba que contengan los secretos. Como tu pecho mal vencido, he sabido que la vida es compleja. Ni los dioses se asemejan a tu corazón de roble. ¿Dónde se esconden los espíritus? ¿Dónde se esconden? Es tu corteza protegiendo al demonio que te va. Si en tu centro andiablado la fatiga ha curado. Te volviste fuerte. Vos te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Ojalá pudieras ser un poco de lo que sos. Tu energía que surgía protegía mi voz. No hay palabra que defina la dureza. No hay peor tristeza que ver llorar tu corazón. Cambia tu piel, pero no tu esencia. Que el pincel de tu paciencia pinte la incipiencia de cada situación. Que la canción de tu respiro me cobije de este frío. Y mientras sonrío, curé cada pulsación. Curé cada pulsación, yeah. Es tu corteza protegiendo al demonio que lleva. Si en tu centro andiablado la fatiga ha curado. Te volviste fuerte. Vos te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Vos te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Si en tu centro andiablado la fatiga ha curado. Te volviste fuerte. Vos te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Te volviste fuerte. Te volviste fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima sesión. Esto fue Tierra Soñada, un grito en la ciudad y una coproducción con Misiones Online. ¡Chau, chau!